Hace un par de semanas te compartí el escalofriante caso de un joven, quien de manera accidental descubrió una puerta oculta en el hogar que recién había adquirido y que comunicaba hacia una oscura y húmeda habitación, misma que pareciera haber sido congelada en el tiempo. Prepárate, porque la historia apenas comienza y se ha descubierto lo impensable, un nuevo y oculto acceso que seguramente te dará escalofríos. En nuestro capítulo anterior, habíamos sido testigos de cómo entre el vecindario se contaba una historia que parecía coincidir en algo. Se hablaba de una joven de nombre Adelina, quien luego de un accidente habría sufrido de quemaduras en su rostro para luego entrar en una terrible depresión que seguramente terminó con su vida. Pero bueno, se cuenta que ahí vivió una mujer hace mucho tiempo y pobrecita, no sé en qué circunstancias se le quemó la cara, una parte del cuerpo y bueno, yo estaba por casar y después el tipo la dejó y quedó en depresión y bueno. ¿Usted se acuerda el nombre de esa señora? Adelina. Se corría el rumor incluso de que sucedían cosas extrañas después de aquel lamentable evento y se hablaba incluso de estar embrujada. Cuentan, dicen que a la noche se ven cosas raras, se escuchan ruidos raros. Sí, bueno, yo estoy viendo ahí, me está pasando una situación bastante extraña y por eso quiero averiguar un poco. Era momento de entrar nuevamente a la habitación para revisar cada rincón y comenzar una remodelación. No obstante, contrario a lo que se creía, lo escalofriante aún no terminaba. Por favor, muy atentos. Bueno, ven, acá estoy en el cuarto secreto, va, ex cuarto secreto porque ahora lo conoce todo el mundo. Y bueno, aquí estoy haciendo colocar luz, los tomas corrientes, allá era donde estaba la puerta, allá no está más. Acá tengo pintura, voy a pintar todo y este va a ser un lugar para trabajar. Ya que estamos, les consulto. Ahora aparezca llena de estos cositos que me dijo alguien que eran larvas de polillas. ¿Alguien sabe? Bueno, con respecto a esto, ah, todo el piso está nuevo. Hice romper el piso que había antes y este piso es nuevo, quiero que lo sepan. Y los albañeles me dijeron que acá solamente hay una cámara séptica, chicos, no hay ningún sótano. Mucha gente me pidió que mostrar lo que hay acá arriba. Es que ni yo me dije lo que hay acá arriba porque, mirad, está esto acá, que lo puse desde abajo. Y aprovecho ahora que hay una escalera acá para ver qué hay. Un papel. No, una lata. Un bidón. Que no sé qué lo que mierda es. Bueno, esto que ya lo conocen. Ah, miren toda la c*** de rata que hay acá de arriba. Bueno, esto lo tengo que tirar, en realidad. Mirad, solo que la otra vez lo metí acá de arriba. Ah, el cuadro que estaba quemado. Ah, no llego. Tengo que correr más allá. No, miren la cantidad de c*** que hay. Miren. Todo eso es c*** de rata. Bueno, y allá arriba hay una cama. No hay nada. Estos son como las partes de una cama. La parte de... No, miren. A ver si acá hacen a ver. Miren esa tela de araña. ¿Ven? Ahí, ahí, ahí. A ver. Se la va un poco. No, qué asco. Miren lo que es eso. Tengo tela de araña también tocando el... El pelo. Bueno, hay arañados por todos lados, obviamente. Y bueno. Creo que eso sería todo. No hay dólares, como muchos dicen. Lo que me genera intriga es... Este candado, que también muchos me lo preguntaron. No sé si tendrá que ver con algo más simbólico. O si realmente esto sería para algo. Porque es un candado dentro de un candado. Tiene esta marca al lado, que no sé qué significa. Se me ocurre que era para... Mantener cerrada la puerta. Pero yo no veo que esto... Pueda pasar... Como que le faltaría acá un lugar donde pasar la cadena. Según yo. Si alguien sabe qué significa. Si seguís escuchando ruidos. No todas las noches, pero algunas veces escucho ruidos. Y me ha pasado dos o tres veces de no encontrar las cosas donde según yo las dejo. Pero puede ser que yo estoy bastante estresado, no estoy durmiendo bien. Aclarado lo anterior, decide buscar la ayuda de un sacerdote para bendecir el inmueble. Lo bastante es tener fe. Vos me habías dicho que eras católico. Sí, sí, yo soy católico. Eso es muy importante. Porque desde la fe, Dios todo lo puede. Lo que te voy a pedir, si es que tenés... Señor, que te voy a pedir a tu nombre, ven a nosotros tu reino. Ahora se tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que nos aceptamos sobre nuestro Padre. Señor, realice también este hogar de todo tipo de mal y a cada uno de sus habitantes. Amén. Todo tipo de mal. Y si aquí alguna alma no descansa en paz, te pido por su eterno descanso. Dios te salve María. ¿Qué pasa acá? Sí, hace ya un... va hace poco en realidad, hace un mes. Sí. Y bueno, y ahí fue que descubrí una puerta que estaba del lado del patio y entraba... Ah, lo que me había montado. Sí, sí, bueno. Acá estaba todo tapado con madera, esto. O sea, estas maderas llevaban hasta acá, yo después la saqué y esta puerta quedó el descubierto. Y bueno, si hay algo raro y siniestro y oscuro en la casa, es como la habitación. De todas maneras, ya la fui limpiando y quedó mucho mejor, pero sería bueno si la hicimos ahí. Es como te dije, mucha fe tenés que tener. Sos católico, como me habías dicho, y esto es todo... Te tenés que quedar tranquilo, mucha fe tenés que tener. Sí. Y estas cosas no te tienen que asustar. No, la verdad que yo me lo tomo bastante a la ligera porque también, bueno, tengo un montón de cosas en la cabeza. Y trato de... porque viste que si te dejas llevar por todo lo que te dice la gente, te queda comentario en internet, mail o bueno, lo ves, y no. Y si fuera por todo eso que me dijeron, tendría que abrirlo de acá, básicamente. Ok, tranquilo, que lo que vamos a hacer ahora es pedir por esas almas. Esas almas que descansen, por la señora Adelina. Vamos a pedir una cadena de oración, por si su alma no está descansando, no es para que descansen. Sí, también me recomendaron pedir misas, ¿eso sirve? Sí, sí que sirve. Ok. Ya vamos a organizar un día y vamos a... Buenísimo, genial. Bueno, te voy a pedir que vagas. Obvio, sí, 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 sí. Te voy a pedir por ellas por su descanso eterno. Dios te salve. Bueno, Cristian, respecto con lo que me preguntaste de este tipo de libros que dijiste, te habían dicho que eran satánicas y que no. Quedate tranquilo que son biblias. Sí, son antiguas, pero son ilustradas. ¿Sí? Quedate tranquilo que son católicas estas biblias. Bueno, sí, porque... Mucha gente me había dicho que podrían ser satánicas. ¿Viste la gente dice cada cosa? No, quédate tranquilo que son católicas. Gracias, disculpe que lo hagan hecho ahí, está lejos. No, te molestes, Cristian. Cualquier cosa me está llamando. Dale, dale, muchas gracias. Cualquier tipo de ruido que escuches extraño que te resulte que fuera de lo común, reza. Reza que Dios nos va a escuchar y nunca nos deje solos, el señor. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, gente. Se fue el cura. Bueno, se fue el cura. Y se fue la luz también. Igual la luz se fue en todo el barrio, así que... No pasa nada. Si se fue en todo el barrio, no pasa nada, ¿no? El inventario de cada uno de los libros y objetos encontrados al interior de aquella misteriosa habitación sería llevado a cabo con la ayuda de su amiga. Para ordenar los libros y hacer como un pequeño inventario de relevamiento de qué es lo que hay. Bueno, instalé acá una biblioteca. Una biblioteca, que ya tiene algunas cosas mías, unos libros que eran míos, que son unos juguetes, pero... ¿Quién grita? Bueno, a ver. Ay, lo mierda lo que tiene en sus años, ¿ah? Ah, María. María. ¿Ese no lo leímos en el colegio? Me parece que sí. Jorge Isaac es el... ¿Por qué dice? ¿De qué año es ese? Pero obviamente es una versión muy vieja. No sabía sabiendo dónde dice el año. 1937 de este, la vida solitaria del doctor José Gaspar de Francia. Uy, estaba feo el José Gaspar. José Gaspar, ese vocabulario. Bueno, vamos a ir poniendo algo. Bueno, pero por lo visto este tiene más años que este. ¿Y este del no... del... 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 del 37. Decenas de libros aún aguardaban ser acomodados en aquel estante y mientras esto sucedía, la historia era aún más retorcida de lo que parecía. Por favor, muy atentos. Bueno, acá estamos en la parte donde Cris va a pasar la mayor parte del día leyendo sus libros. O sea, amigo, esos... esos cuadros... los podría sacar, como que no. Eran... no, no se pueden sacar. Estaban acá. Estaban pegados. No sé por qué. Si el pintor me dijo, lo rompe, no. Están agarrados. Bueno, no sé por qué. Ay, pero... Ay, tiene una granja. Ay, amigo, la me olvidó. ¿Está viva? No, no. Ay, la concha de su madre. Vamos a agarrar la arañita. No. No me lo... Ojo. No. Por favor. ¿Qué? ¿Por qué la pared esa es diferente del resto? ¿No habrá habido algo ahí atrás, amigo? No. Otra puerta segura. No, amigo. Por favor. Y, pero... Otra puerta segura. Pero qué raro. Parece como si hubiesen querido tapar algo, algo. Ah, no. Porque mirá. Estás en estas partes de casa. Mirá, es el precio. Y... Pero... ¿Ahí arriba? ¿Qué tiene? Vale. Acá de ahí arriba tendría que haber un... ¿Como un hueco? Otra puerta. No, otra... No, no sé. ¿Qué es la mía que hay ahí? Eh... Y si... A ver... Amigo, eso está hueco. ¿Cuándo? Otra, otra, otra que parece. Ajá, ajá. ¿Hasta cuándo? Ay, dice que estaba el cuerpo de ahí. Dice que era el... ¿Cómo se llamaba con el nicho? No. No. No, me da augurio, Cristian. No, no, no. Bueno. ¿Qué? Capo de amiga. Capo de cigán con el libro. Sigán con el libro. Porque la gente... Para eso... Empezamos. Mirá que yo empecé haciendo lo que tenés. Ay, mirá. ¿Cuál? María Elena. ¿Qué era de Mondres? Para. ¿1946? Bueno, como vengamos que estaba un poco... No, vayan a ver lo que dice acá. ¿Alguien puede leer todo lo que dice acá? Ay... Bueno. Tiene un clavito. Menos mal que lo he conseguido a un muy buen precio, porque si no... Y la... Amigo, la verdad es que... Esta... Esta... Esta casa... Esta casa me está dando... Muchos pesares y a la vez muchas... Muchas... Muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones. Pocadito. Vida de Santa Teresa de Jesús. Bueno, ahí está. Otro libro religioso. Y encima... Ahora, si acá atrás... Llega a ver... Un pasadizo. ¿Qué vas a hacer? No sé qué va... No es por nada, pero yo tengo una intriga que me llevo al diablo. ¿Y por dónde entramos? Por... Los... El cuadro este está... Agarrado, amiga. No... Tendría que sacarlo con un... No sé, con alguna herramienta. Es un carácter dentro, el mazazo. Tac, tac, tac. Pero me vas a ver tú en la casa. Bueno, no sé. ¿Cómo se puede hacer para que no se destruya? No, no sé, amiga. Por el momento vamos a dejarlo así. Oh, ¿estás seguro? Bueno, y así entonces quedaron los libros. Algunos religiosos. Otros de novelas. Amigo, nadie te interesa los libros. Entonces, la gente quiere saber qué hay atrás de ese cuadro. No lo puedo, amiga. Mira, ¿qué querés que destruyan la casa? No vas a estar... No vas a poder dormir a la noche sin saber lo que hay ahí atrás. A nosotros no nos engañes. Mira. ¿Qué hay? Y se ve un hueco, amiga. A ver. Pero esto no es pared. No, se ve un hueco. No, encima no tengo, no tengo el interno. Pero ahí hay un hueco. Pero hay algo. Allá, mira, no sé. Se me está dando un poquito. ¿Qué, qué vas a hacer? Ay, amiga. No, por favor. Te voy a poner la curva y te vas a parar escondir un segundo en el día. Ay. Ay, triste. Me asusté. Mira, para, para. No sé qué se ve ahí. pero lo voy a dejar así a mí en otro momento en otro momento abriré eso porque la verdad que quedar al ministerio de que hay ahí porque la verdad que no sé si estoy emocionalmente psicológicamente preparado para descubrir algo más sinceramente un nuevo acceso detrás de aquel cuadro pondría más tenso el ambiente dentro de aquella casa y es que las preguntas serán infinitas e inquietantes ¿qué es lo que pudiera ahora encontrar tras este cuadro? ¿por qué otro acceso secreto? lo que se viene seguramente te hará sentir escalofríos por favor muy atentos pero ya lo tenés Cristian ya es tuyo hay como una ahí está ahí va hay Cristian hay algo hay un huecazo no pero ¿qué? de acá se puede no no Cristian pero Cristian hay como una caja ¿o no? sí sí es lo que me decían mira Cristian yo no si sí y se ven se ven bastantes cosas ahí adentro ya desde acá a mí hay un cuadro hay varios cuadros muy terroríficos no sé eran de algún autor de renombre ay mira mira si Cristian ay conéctese con la belleza mira mira el cuadro ese hay 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 otro es la virgen no sé ah mira igual hay dos cuadros iguales mira será una señal no sé porque están diferentes adelante bueno era una fanática esto mira los años que hace es que debe estar esto acá que es que dice renovación carismática son como los prendedores no sé de orcio como un evento porque hay nombres de personas Néstor hay nombres de papeles que no sé qué serán bueno y capas que escrituras no Cristian le decime que todavía guardas el no tengo la videocaseta no tengo no pero eso es súper importante verlo no tengo videocasetera pero alguien alguien que esté del otro lado no puedas facilitar un ay o claro bueno ya comuníjense con Cristian si tienen una videocasetera así queremos el cielo asegurado lo que decías todo era bastante extraño y hasta cierto punto escalofriante pero esto esto apenas comenzaba quiero que prestes mucha atención a la siguiente evidencia pues temo decirte que aquel joven decide entrar cautelosamente tras este nuevo acceso descubriendo algo sumamente aterrador muy atentos para que salgo a ver y sale como un frío de ahí adentro Cristian que no se te para que no me quede para acá y bueno una bolsa es una vieja que le gustaba algo más bueno es nada importante ahí es mugre y más mugre el tiempo lo importante metete ahí no sé tengo miedo que en algún momento salga un brazo de algún lado una raja para el puerto no sé trata de que no me caiga en la cabeza sí, claro hay un montón de cosas para el crente que le gustan los objetos una caja un muñeco era fanática de los muñecos también la señora otro muñeco no tendrá algún cuadro bueno, le gustaba pintarlo debe haber pintado ellos todos estos cuadros hay ropa está como todavía húmedo una colita de pelo ahí bueno, todas las pertenencias un libro no lo puedo ver llegó el momento a ver llegó el momento está lista siempre tan, tan, tan tú sabes la cantidad de sectos, roedores entre otras cosas te va a dar bueno, sí, dale ya puede, dale todo hay que entienda se va a acabar no, amiga no, está todo muy oscuro no sé, amiga hay un montón de cosas veo muchas es muy largo asomate, amiga yo no quiero que se te cierre esto y te quedes encerrado por siglos sosténme ahí entonces escucha bueno ya vieron este tipo de bueno si este cuadro te parece medio macabro es lo mínimo, amiga hay como mucho más cuadros todavía y uno peor que el otro yo te voy narrando un poco lo que voy viendo, amiga veo eh ay, para hay un cuadro de casitas también hay un cuadro de una virgen que está muy sucio demasiado eh a ver qué es esto acá hay como algo quemado bueno muchos cuadros no sé capaz le gustaba la pintura la vieja de esta acá hay otro antifaz acá hay otro antifaz que tiene una pinta de ser muy viejo muy viejo otro cuadro amistad otro cuadro ay uy menos mal que vi esto uy miren lo que son mis manos no chabón me da conseguir ahora bueno encontré esto no me muero ¿qué pasó? amiga hay un hueco ¿qué? hay un hueco que va para abajo y tiene una o sea hay un hueco y tiene una escalera desde este punto las cosas eran cada vez más extrañas ahí te mandé la foto te mandé la foto el whatsapp recién ¿no? ¿y tienes que ser real? sí amiga ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? te va voy a bajar la escalera yo te escucho ¿escuchás? bueno importante que me escuche si tengo señal amiga no te preocupes ay amiga para 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 porque es acá justo justo acabo de bajar o sea es re largo el túnel hay otro atifaz y no sé qué de allá a ver para que le hago zoom ¿me escuchás? ¿me escuchás? hay como una hay una muñeca yo te escucho bien yo te escucho bien ay qué onda ay la cucha de su madre la cucha de su madre me cae todo no esto está acá esto está acá a propósito para asustar a la gente estoy seguro alguien no quiere que alguien pase por acá miren allá se ve que hay como está cerrado no sé qué hay allá pero si esto está hecho para asustar lo lograron desde ya les digo yo me voy a guardar ahí voy amiga me estoy yendo amiga me escuchás me escuchás acá estoy estoy yendo amiga ahí estoy ahí estoy subiendo amiga ¿me escuchás? ¿me escuchás? acá estoy estoy yendo amiga ahí estoy subiendo amiga no boludo en serio te fuiste re lejos amiga no esto es increíble amiga esto ni ninguna película lo vi antes boludo bueno basta ya pasa ahí toma clic agarra el cerebro agarra el cerebro ay ya agarra el cerebro mira como está todo muy lindo amiga ay dios ¿te querés? ya está ya está listo tú lo filmaste todo amiga no sabes lo que lo que hay en el fondo a mi hay un esqueleto de juguete pero hay un esqueleto o sea hay un esqueleto colgado what the fuck ¿estás segura que eres el juguete? sí a mí porque era chiquito así estaba puesto a propósito para no seguir estoy seguro porque a los 2 o 3 metros terminaba y había una madera que tapaba el túnel había algo ahí atrás ya lo estoy seguro ¿y qué va a ser tan pensado volver boludo? no no lo siento ¿qué es lo que realmente esconde esta casa? ¿qué historia crees que pudo haber provocado todo este tipo de eventos actuales? ¿con qué fin se tenían estos accesos ocultos? cabe destacar que dentro de los objetos encontrados en aquellos accesos llamaban la atención estos antifaces se dice que bien pudieron ser utilizados por Adelina para ocultar sus severas quemaduras del rostro el caso aún continúa su curso y existen más secretos aún por revelarse así es que si te gustaría que continuara dándole seguimiento házmelo saber a través de tu like y un comentario estaré leyéndolos no te olvides seguirme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram arroba el mundo de cabeza abajo en la descripción de este video te dejaré enlaces directos esto es el mundo de cabeza buenas noches y ¡Gracias!